Estimados suscriptores, hoy queremos compartir con ustedes una noticia preocupante sobre la extorsión en el estado de Guerrero. Las organizaciones criminales han expandido sus actividades de extorsión por todo el estado, afectando tanto a comercios pequeños como a empresas grandes e incluso a servicios y actos religiosos. La extorsión no se limita únicamente a cobrar un impuesto extra, sino que en algunos casos las bandas criminales también imponen precios y controlan la distribución de productos, especialmente en la canasta básica. Esto ha generado cierres y desplazamiento de cientos de comerciantes y empresarios, ya que la amenaza y la violencia extrema, incluyendo ataques y asesinatos, son el método utilizado contra quienes se niegan a pagar la cuota exigida. Acapulco, una de las ciudades más afectadas, ha visto cómo playas completas quedan vacías tras ataques a prestadores de servicios que se negaron a pagar. Las bandas criminales controlan diversos productos esenciales, como carne, tortillas, pan, pollo, agua en garrafón, refresco, cerveza, frutas y verduras, imponiendo precios y condiciones a su conveniencia. Este preocupante panorama demuestra la inacción de las autoridades, que parecen haber dejado en manos de los criminales parte de la economía y el comercio en Guerrero. El director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, considera que esto refleja un socavamiento de las instituciones, permitiendo que los delincuentes se beneficien y refinancien a través de la economía criminal. Además, se plantea la inquietante pregunta de si la tolerancia a la extorsión es una forma de pago a favores electorales y un mecanismo de financiamiento para los procesos electorales. Es fundamental estar informados sobre esta grave situación y generar conciencia sobre los retos que enfrenta nuestro país en materia de seguridad y justicia. Agradecemos su apoyo y los invitamos a mantenerse suscritos a nuestras noticias para seguir compartiendo información relevante sobre temas de interés nacional. Que tengan un buen día.